Ya estamos aquí, un gusto como siempre tener, nos había abandonado un poco a Azul Echeverría Aranda. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnolo, como siempre, muy contenta de estar aquí en tu programa. Y bueno, pues las veces que me invites estaré aquí con mucho gusto. Para actualizar un poco a la gente que nos ve, bueno, dejaste León, dejaste la delegación de... De Economía Social. Economía Social, las empresas de solidaridad, como se llamaba antes, para irte a México e incorporarte al PRI. Por eso también ya no te hemos visto mucho el polvo. Así es. Estás como subsecretaria de organización. Así es, soy subsecretaria con el secretario Encarnación Alfaro. Y bueno, aprendiendo mucho de política y aprendiendo mucho de mis compañeros. Estoy muy contenta. Estamos muy relacionados con las adherentes del partido, que son el motor de nuestro partido. ¿Ese es tu trabajo como subsecretaria de organización? Así es. Y bueno, estamos en capacitaciones de activismo. Estamos muy preocupados porque los jóvenes vuelvan a tener credibilidad. Y que podamos lograr acuerdos y ganar elecciones. Posiciones ya tienen, entonces, candidata a diputada plurinominal. Vemos más jóvenes esta vez. Ahora el tema es que también cuando lleguen a los cargos, pues, actúen. Así es, así es. Y yo no tengo duda. Yo soy guanajuatense. Estoy muy comprometida. Me encanta mi trabajo. Y ahora, como candidata y ya que lleguemos, pues, mi compromiso es pleno. Ya me conoce mucha gente. Y la que no me conozca, pues, le pido la oportunidad de abrirme la puerta y de que podamos trabajar en conjunto. Esto no es de dar, sino de enseñar a pescar. Y yo estoy en esa condición de que llegando, junto con mis compañeros, que estoy segura que van a ganar, pues, vamos a darle duro. Porque tú eres candidata a diputada plurinominal. No tienes que ir precisamente a hacer tal hacha y a buscar el voto. Pues, fíjate. Pero vas a participar. Fíjate que sí, voy a participar porque eso se dice siempre, ¿no? El plurinominal, pues, no trabaja, no se mueve, ¿no? Al contrario. Yo creo que ahora la instrucción que tenemos de parte del presidente César Camacho, que nos ha abierto también mucho las puertas, es de trabajar y colaborar con los compañeros que van por tierra. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar la tierra y tenemos que llegar ahora sí a los puntos más álgidos que están en necesidad. Para eso son las campañas, para poder llegar a platicar y a estar cerca de la gente y ver sus necesidades y empezar a trabajar. Y Guanajuato, tu estado donde surges, donde has hecho trabajo político, está en manos del pan, la campaña no se ve fácil. Ya empezaste a acompañar a los candidatos. Sí, mira, yo, y les mando un saludo a todos los partidos políticos, todos estamos en la misma línea de trabajar y de ir con valores y principios ganando votación. ¿No los ves como rivales? No, para nada. Yo tengo muy buenos amigos panistas, perredistas, de Nueva Alianza. Por supuesto que hay perfiles y siempre en las campañas hay competencia, por supuesto, hay también el rumbo de la… Pero no debe llegar la sangre al río. Bueno, acompañaste ayer al doctor José. Así es, así es. León, León es tu ciudad, ¿cómo estás viendo las cosas? Sí, creo que muy bien. El doctor me hizo el favor de invitarme. Yo me siento muy complacida porque yo lo veo a él y a toda su planilla con gente que realmente trae ese compromiso de sacar adelante León. Vamos bien, creo que tenemos que mejorar muchas cosas y que tenemos que, como en todos los partidos políticos, ajustar y aceitar la maquinaria. El doctor me hizo el favor de invitarme, invitó también a Juan y mi hermano. Que ahora va de candidato a diputado suplente. Va de candidato a diputado suplente. Y bueno, pues nosotros somos familia que hemos estado en la política desde que yo tengo tres años. ¿Hiciste campañas? Muchas. Muchas. Juan Ignacio me dio la oportunidad de acompañarlo. Ustedes saben que tengo dos papás, ¿no? Juan Ignacio Torrelanda y Alberto Echeverry. Y Juan Ignacio para mí fue un pilar muy importante. Y bueno, desde los tres años andamos en esto y le hemos aprendido mucho. Y nuestra intención es seguir ayudando a gente y que la gente que se quedó de alguna manera esperanzada con Juan Ignacio, tratar de seguirla alentando y ayudando. ¿Cómo ves 2015 en relación a 2012? ¿Cómo ves a tu partido? Bueno, mi partido yo creo que es un partido que sí es el más longevo, pero es un partido que siempre está a la vanguardia. Arnoldo, te lo digo porque yo me he sorprendido ahora que estoy en el CEN Nacional. Están implementando programas muy, muy eficientes y buenos para poder permear más y para poder llegar al objetivo que todo el que está en política es porque trae la cosquilla de servir. No está chiquito el reto, ganar la mayoría en la Cámara las encuestas todavía. Está duro y bueno, es lo natural. Tú sabes que cuando entra un presidente de la República, en lo intermedio siempre vienen los ajustes. Yo estoy muy orgullosa de mi partido y de mi presidente de la República porque se lograron las reformas, que se sacaron muy bien y rápido. Y bueno, pues ahora ya estamos viendo que va a ir avanzando estos procesos y ya está avanzando la economía del país, ahí va. Entonces yo creo que los candidatos, cada partido escogió a los mejores. Yo te hablo por mi partido, yo me siento muy orgullosa de pertenecer ahí. ¿Vas a estar así como acompañaste a Córdoba yendo con otros candidatos? Hoy voy con Fernando, hoy voy con Fernando Brivesca, que me invitó, y con Christopher. Christopher es nuestro líder de Jóvenes por México. Aquí lo he tenido, hemos platicado, Chihuahuencelo. Sí, una chulada, un chavo de mucho temple y de mucho liderazgo. Yo les aprendo, te digo a todos, hay muchos jóvenes ahorita en el partido. Y bueno, tenemos unos candidatazos, está Eriquita, Yulma, la misma alcaldesa, que somos mujeres que somos de batalla. Es lo que te voy a decir, pues esta vez se supone que por lo menos en las cámaras van mitad de candidatos mujeres, mitad hombres. Así es. En la lista plurinominal dos mujeres, Bárbara Botello y tú, que sorprendieron mucho, ningún varón por ahí quedó guanajuatense. ¿Cómo ves la perspectiva de ser diputada federal? ¿Qué estás pensando? Pues mira, yo me sorprendí igual, porque es una oportunidad que me está dando el presidente de la República y mi partido, y el consejo político que fueron los que deciden quién va por plurinominal. Y bueno, pues ahora no lo siento como un premio, lo siento como un compromiso, y yo estoy orgullosísima de que me hayan dado esta oportunidad. Y pues, como dicen, agarrémonos, porque voy a dar todo lo que está en mis manos para ayudar a Guanajuato. ¿Qué temas te interesan más? ¿Qué te especializarías tú? Tú sabes que yo estuve de presidenta del DIF, que he sido delegada federal de Economía Social. A mí el tema de la economía social, de ayudar a grupos vulnerables que puedan emprender negocios y puedan emprender una mejor calidad de vida, pues es lo que me ha movido. El tema de las mujeres lo traigo, bueno, tatuado. O sea, de parte, digamos, del desarrollo social. Y bueno, y a ver, dicen que la pobreza tiene nombre de mujer, que donde hay lugares afectados por la falta de oportunidades, las mujeres son las que más las llevan, las que tienen que sacar las broncas en las casas con los hijos. Sí, hay un porcentaje altísimo aquí en Guanajuato de polígonos de pobreza. Por supuesto que muchas mujeres son mamá y papá de esas familias. Y pues, bueno, trabajaremos duro. Yo encantada de formar parte de comisiones como desarrollo social, como de economía, como del tema del emprendedor. Es lo que a mí me mueve, pero yo ahora sí que soy un soldado y donde me den oportunidad, yo voy a dar el 100. ¿Vas a continuar como subsecretaria de organización, por lo menos durante la campaña? Sí, ahorita estoy. ¿Esto te va a traer en todo el país, no solo en Guanajuato? Sí, voy a varios estados. Las organizaciones adherentes me han hecho el honor y el favor de invitarme a sus eventos. Y por supuesto que vamos a ir de estado por estado apoyando a nuestros candidatos, porque esa es instrucción de nuestro presidente, ¿no? Pero no te olvides de Guanajuato. No, para nada. Y de Zona Franca, por aquí cuando vengas, te das una vuelta. Claro que sí, Mernolo, yo te agradezco muchísimo por siempre darme espacio. Y bueno, síganos por redes sociales, vamos a estar muy activos. Y ahí yo les pido que... ¿Cómo es tu nombre en Twitter, tu usuario? Azul Echeverry, E-T-C-H-E, B-Chica-W-R-Y, Aranda, en Facebook. Y en Twitter es Azul Echeverry, arroba Azul Echeverry. Muy bien, para que te sigan, pero tienes que estar tuiteando activamente para ganarse. Sí, yo soy muy de redes, la verdad que a mí las redes también me han dado oportunidad de estar cerca de la gente, de poder, digo, como siempre hay comentarios buenos y malos, no somos monedita de oro no somos monedita de oro pero mi intención siempre es buena de ayudar, por eso estoy aquí y quiero que sientan que vamos a estar mano a mano y que vamos a hacer todo lo que esté para que salgan bien las cosas y para que se aprueben muchos beneficios para Guanajuato no te olvides de Guanajuato, consejera diputada la gestión es muy importante y estos alcaldes a los que hoy acompañas como candidatos los que ganan, pues también van a esperar tu apoyo ya cuando estén en las funciones claro, ahí vamos a estar también con con Edgar en Guanajuato vamos a estar haciendo unos recorridos en San Luis de la Paz vamos bien y yo también pues agradezco a los candidatos que me estén dando la oportunidad de acompañarlos muy bien, saludos a Azul Echeverri, la dejamos ir ya porque va corriéndosela ya, la está esperando Fernando que no queremos que nos reclame después muchísimas gracias muchas gracias y para adelante muy bien, yo continuo vamos a platicar con los trabajadores despedidos de Mazda ya están aquí con nosotros regresamos